Estamos viendo 24 Tarde. 13 horas con 40 minutos, volvemos a 24 Tarde con información policial. Un hombre murió luego que fuera baleado al exterior de un club nocturno clandestino hasta la comuna de Maipú. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Chacabunco con hermanos Carrera, luego lugar donde al interior de un galpón la víctima había tenido una riña con desconocidos. Tras salir al exterior fue baleado en reiteradas oportunidades de un vehículo. Rápidamente fue trasladado hasta el hospital El Carmen, donde murió producto de la gravedad de sus heridas. Según detalló o detallaron las autoridades, el recinto ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por vecinos debido a riñas y ruidos molestos. Son gente muy violenta. Arrancaron todos los árboles que la municipalidad había puesto para poder estacionar sus vehículos. Llegan borrachos, drogados. Hace ya 11 años que vivo acá y siempre es lo mismo. Siempre hay cosas raras. Delincuencia, mucha cabrería, muchos vienen de otras comunas, no de acá. Uno nació aquí y le duele que en su comuna estén pasando cosas tan malas. Y es de esperar que, bueno, lo sé, las señoras de autoridades sean más firmes en sus decisiones. Manejamos justamente esos antecedentes de que efectivamente se encontrarían en el interior de ese local previamente la víctima compartiendo con otras personas. También existen algunas denuncias previas respecto de ruidos molestos en este local. Pero la víctima al menos habría salido desde este local. Los antecedentes preliminares que tenemos es que sí. Los antecedentes preliminares que manejamos en estos momentos es que la víctima se encontraba en la vía pública, precisamente frente a este galpón. No hemos descartado ningún tipo de línea investigativa que nos pueda determinar las razones por las que fue la agresión.